Frente a Frente Frente a Frente Frente a 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 F muy sólida en el mundo digital. ¿Ha habido alguna presión detrás de todo esto para que cesara la edición impresa? En absoluto. Ninguna. Esta es una decisión independiente, empresarial. Sí, 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 absolutamente. El tribunal no debe muchas explicaciones todavía. Yo creo que, aunque los observo, yo quiero tomar de referencia el informe de la OEA, que es el ente internacional más importante junto a la Unión Europea que estuvieron presentes. Que dice primero que no hay dudas sobre los resultados, pero que critica muy duramente al Tribunal Supremo Electoral. En la organización, en la improvisación, en la mala capacitación que hizo el personal. Y, por supuesto, en el tema informático. Esos son los cuatro temas que tiene, los cuatro desafíos que tiene que corregir el Tribunal Supremo Electoral el domingo. Esperemos que lo haya logrado. Pero también tuvo un problema muy serio de comunicación. Yo creo que fue un enorme error la noche de la elección simplemente desaparecer a las nueve de la noche y decir, ahí nos vemos, sí hay problemas de transmisión, ahí nos vemos mañana. Yo creo que eso fue terrible. Yo esperaría un Tribunal Supremo Electoral mucho más activo, mucho más presente en los medios, que explique realmente lo que ha pasado y espero que, sinceramente, que solucione los problemas. Es lo que esperamos todos los votantes. No, y como tú estás mencionando, también se deben muchas explicaciones todavía. Las empresas auditoras deben de responder, que de seguro ya le respondieron al Tribunal. Y si hubo un boicot, que pongan claramente a quiénes fueron responsables. Es delito, en todo caso. Y los procesen, sí. Exactamente. Gabriel. Sí, de lo que mencionaba, Moisés, primero el Tribunal sin duda está obligado a no fallar el domingo. O sea, no puede repetir esa noche triste y todo el proceso polémico que hubo después, que sirvió para muchas discusiones y levantó algunas teorías de la conspiración en muchos sentidos. Creo que están obligados a no fallar, a enfrentar como debe ser esa noche, a comunicar bien, como dice Álvaro. Sin duda la comunicación fue totalmente desastrosa esa noche de parte del Tribunal Supremo Electoral. Sobre lo que dijo el magistrado Huelman, él mismo en las declaraciones que daba planteaba algunas hipótesis, algunas dudas. No quiso profundizar, ni quiso responder cuando le decías que... ¿Que quién, pues? ¿Quién? Así es. Ajá. Entonces, allá al final creo que la Fiscalía... Bueno, el Tribunal debe dar sus explicaciones, pero la Fiscalía debe al final responder, debe investigar y tenemos que esperar que haya resultados de esas investigaciones, porque si hubo mano criminal en medio de esto, debe haber una respuesta. Y debe haber una respuesta si es mano criminal, fue falla técnica o que fue lo que pasó esa noche. Creo que no podemos dejarlo de lado y el Tribunal Supremo Electoral, antes de que entregue su periodo, que es el 31 de julio, debe responder con claridad qué pasó esa noche. Hay dos institutos políticos que no alcanzaron eso, por lo menos hasta los últimos datos que yo he visto. No me equivoco, creo yo, al decir que CD y Nuestro Tiempo estarían fuera del espectro político. Sí, según la ley, sí. Ellos serían los que no alcanzaron ninguno de los dos requisitos para continuar existiendo. Ahora, ¿ese espectro político todavía va a contener a un FMLN que no logra una diputación? Sí. No, sí, pero ¿cómo va a operar y cómo sobrevive políticamente? Esto es un poco de análisis. Yo creo que el FMLN va a ser cada vez más intrascendente en términos políticos. Yo creo que, a ver, los 10 años de gobierno son muy mal evaluados por la población, los escándalos de corrupción de sus presidentes también, pero además creo que una inmensa cantidad de la población ve al FMLN con una ideología trasnochada del pasado que sigue defendiendo la dictadura de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y creo que eso la gente lo repudia en su interior. Sí, yo creo que sobre los dos partidos no hay ninguna duda que no van a poder subsistir, y esta vez no creo que haya amparo constitucional que lo rescate. Si ustedes se acuerdan, el CD fue amparado en alguna ocasión, que fue lo que le permitió continuar ejerciendo bajo alguna teoría de la democracia participativa, representativa, pero al final terminaron perdiendo el amparo porque estaba claro lo de la ley electoral. Sí, el CD tuvo trabajo de resucitación. Ya fue de segunda oportunidad, pero no creo que está clara la decisión de la gente en ese sentido, y tiene que ver un poco también con que ni las marcas tradicionales ni las nuevas marcas de estas opciones lograron conectar con la gente porque su discurso no logra salir de un círculo vicioso en el que están, no logran ofrecer nuevas propuestas que la gente les identifique cercanas a ellos y sobrevivirán en el tiempo, sí y solo sí. La reflexión de ellos es más profunda sobre lo que deben hacer para conectar con la gente. El principal objetivo que vamos a buscar como nueva Junta Erectiva es reunificar al gremio, aumentar la membresía, es decir, que aquellos médicos jóvenes que no están asociados, llamarles, hacerles atractivo el que ellos comprendan de la importancia de ser miembros del Colegio Médico, además que aquellos colegas que por diversas razones se retiraron del Colegio Médico vuelvan. Y quiero decirles en ese sentido, pues, de que nosotros fuimos elegidos el pasado 11 de enero, pues, muchos colegas que se habían retirado, se han comunicado con nosotros y están muy deseosos de poder ingresar, reingresar nuevamente al Colegio Médico. El último caso autóctono de Sarampión que hubo en El Salvador fue en 1996. En el país actualmente no hay casos. No hay casos reportados. Desde el 2009. Desde 1996, casos autóctonos. Que revisemos el carnet, el estado vacunal de nuestros hijos y vayamos a los centros de salud a solicitarlo. El virus del Sarampión es altamente contagioso, mucho más contagioso que el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué sucede con el COVID y las enfermedades infecciosas respiratorias? Porque pareciera haber un pico en este momento. Bueno, mire, nosotros voy a hablarle desde dos puntos de vista. El primero, de mi experiencia, de mi atención privada, cómo se han comportado las consultas por infecciones respiratorias agudas. Nosotros comenzamos a ver un incremento de casos de infecciones respiratorias agudas y de COVID en la segunda quincena de 2023. Y alcanzó su pico máximo desde mi experiencia la segunda o tercera semana de enero. Después, ha comenzado a descender a los niveles normales que hemos estado viendo. ¿En ese momento, podríamos decir, estamos en momentos normales? Según mi experiencia en lo privado, sí. Frente a frente.